Cambie usted, cambiemos nosotros, no pretendamos cambiar a Dios, no pretendamos cambiar el mensaje, no pretendamos que Dios empiece a llamar bueno a lo que antes era malo, que es la gran tendencia y la gran tentación que muchos tienen hoy, incluyendo no pocos sacerdotes y algunos cuantos obispos. Esa es la tentación. La tentación es cambiemos a Dios, cambiemos el mensaje. Durante 20 siglos la iglesia enseñó cosas muy claras. No, pues tache eso, cambiemos, ahora somos modernos, ahora sabemos más que todos los santos y que todos los doctores. Y no, el camino no es ese. El camino que nos lo muestra Jeremías es, ¿por qué en lugar de estar tratando de cambiar a Dios, por qué más bien no cambias tú? Yo quiero dejar esa pregunta, pregunta de un gran santo, pregunta de un gran profeta, pregunta de un gran, gran hombre de Dios.